¿Y vos? ¡No palabras, por favor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Date mi corazón! Hola amigos, yo soy Jenny Jiménez y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video. Si eres nuevo o nueva por acá, te invito a que te suscribas dando clic en el botoncito rojo que dice... Suscribirse. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Bullitos y bollitas! El día de hoy les traigo el video que tanto habían esperado. Bueno, creo que ni lo habían esperado, pero se los traigo. Y es el video de la feria de acá, de donde yo vivo. ¿Sí, señores? El día de hoy solo les traigo la primera parte porque este video se me está haciendo demasiado largo. Entonces quise hacerlo así como que más de suspenso y la voy a subir en dos partes. Quiero contarles que esta fue una experiencia muy random. Y pues les digo que fue algo así como que... ¡Wow! Porque vieron varias actividades que por primera vez se realizaron. Y si quieren ver de qué les estoy hablando, pues vamos a ver ya de una este video. Así que... ¡Corre ya! Hola amigos, hoy comienza la feria. ¿Sí? Y si me ven así toda deschavetada, toda despeinada, deshecha. Es porque acabo de venir de mis ejercicios matutinos y entonces ando toda pues despeinada, toda sin maquillaje, sin nada en mi carita. Quiero contarles que sí, hoy inicia la feria acá pues en Aldealal Choleña. Vamos a ver qué tal nos va en esta feria. Hoy en la noche estará pues el evento de presentación, elección y coronación de niñas, señoritas y por primera vez señoras. Y entonces vamos a ver qué tal nos va hoy. Amigos, son las seis y cuarto de la tarde y estoy lista para ir a ver pues las presentaciones, elecciones y coronaciones de esta feria. Quiero contarles que voy con mi hermana, que por ahí anda metida, Daimie. ¡Hola! Y pues vamos a irnos ahorita a ver este show impresionante porque es la primera vez que van a ver señoras reinas de la feria. Entonces acompáñenos a ver un poco de lo que va a ser esta noche. Tengo programas como Que Chilero de TV Azteca, Azteca Kids y actualmente estoy presentando algunos segmentos en nuestro mundo. Pues esta noche tendremos el honor de poder compartir y ver las bellezas que tenemos en La Choleña. ¿Dónde está la gente más animada de Guatemala? ¡Es un programa de esta noche! ¡Es un programa de esta noche! ah 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 e Amigos, estamos en la segunda noche de feria Ya me estoy arreglando Hay unas personitas muy especiales aquí Que al ratito se las voy a presentar Por ahí alguien sacó la mano ¿Querés mostrar tu bello rostro, Alejandra? No, todavía no estoy Bien Todavía me estoy arreglando Ella se está arreglando Dice, bueno, yo creo que se está desarreglando Pero bueno Al ratito les muestro Quienes son las personitas especiales Bueno, aquí hay Dos Él es mi primo A mi hermana ya la conocen Mi otra prima Pero no se quiere presentar Por ahí está mi tía Que se está arreglando las uñas Hola Y ahí atrás Están mis otros primos Hola Los veo al ratito Hoy sí, ya estoy lista Ya casi me voy Pero antes quiero presentarles A una personita Que hace mucho Me pidió salir en los videos Y ahora no quiere salir Dice que le da pena Hasta rojita se puso Vení Y no seas así Ella es mi prima gemela Al fin Al fin está acá en el canal Bravo Bravo, bravo, bravísimo Hola, aguitos Vamos a irnos a disfrutar un rato De la fiesta De la feria Y nos vamos a ver Dentro de un ratito Hay otra personita Ahí a escondida China Hola Tía Hola Otra vez Ahora sí Ya Vámonos Tía 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 ¡Suscríbete! Mira, esta no es adrenalina, adrenalina Le duele la garganta, le duele la garganta, en serio Y me... Tengo una tos horrible ahorita de tanto reír ¿Cómo te sentiste, Mariana? Ay, no, me sentí Ay, no, me sentí ¿Vos? ¿Y vos? ¿Qué palabras, por favor? ¡No, junta! ¡Late, late, late mi corazón! ¡Late, late, late mi corazón! Acelerado por ti Allá andan los primos Hola Hola amigos, estamos en el tercer día de la feria y miren nuestra cara de popo Estamos esperando a que empiece el desfile hípico, bueno, sí, como nos ven estamos acostadas Pero estamos en espera desde hace dos horas, más o menos Yo me levanté a las 7 y me dormí a las 2 Yo me dormí a las 2 y me levanté no sé a qué horas, como a las 8 tal vez Y pues estamos esperando a que empiece, vamos a ver qué pasa Y ahí les vamos a estar mostrando un poquito de este desfile Muchas gracias por los aplausos Y esta gran tradición del desfile hípico que ocurrió allá ¡Ay gente, una gran tradición en todos los pueblos! ¡Bravo! 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 Y bueno amigos, terminó la primera parte de este video La próxima semana estaré subiendo la segunda Así que si la quieren ver, no olviden estar suscritos Y con la campanita de notificaciones activada Para poder ser los primeros en ver la segunda parte de este video Y pues mis redes sociales se las dejo por acá al final y en la descripción de este video No siendo más, nos vemos hasta la próxima semana ¡Bye!